Yo soy Pepita la Grande Y tengo mucha razón Yo soy Pepita la Grande Y tengo mucha razón Yo soy Pepita la Grande Y a la ciudad corazón Yo soy Pepita la Grande Y a la ciudad corazón A la ciudad de Santiago Lo digo con entusiasmo A la ciudad de Santiago Lo digo con entusiasmo A todos los merengueros Los quiero mucho y los amo A todos los merengueros Los quiero mucho y los amo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, vamos! Yo le canto a esta merengue Y es todo sentimental Yo le canto a esta merengue Y es todo sentimental A grandes plazas que tiene Y al área monumental A grandes plazas que tiene Y al área monumental Y a la ciudad de Santiago ¡Ay, cachimbito! Suena bonito Siempre tengo mi alegría Lo digo con mucho amor Siempre tengo mi alegría Lo digo con mucho amor Le dedico este merengue Y a todos mis seguidores Le dedico este merengue Y a todos mis seguidores Son muchos 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 Y eso Que tú no sabes nada Anthony Robert Y la voz es guacho En Luperón Yo le canto a esta merengue Y lo hago con mucha razón Yo le canto a esta merengue Y lo hago con mucha razón A los hombres y mujeres De la ciudad corazón A los hombres y mujeres De la ciudad corazón Cuántos hombres buenos Hay en Santiago Y dice Chibonchito Que también hay muchas mujeres Oye, Mareta Chau, no te hagas Yo le canto a esta merengue Y en todo sentimental Yo le canto a esta merengue Y en todo sentimental A grandes plazas que tiene Y al área monumental A grandes plazas que tiene Y al área monumental Pa' que sepa Pa' que se goza Y eso Que tú no sabes Americano ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.